hola amigos y amigas bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos en esta ocasión os traigo un vídeo que uno de nuestros compañeros y seguidores del canal me solicitó a través de un directo que realicé hace poquito me dijo que a ver si podía hacer un vídeo de ASMR y a no se me ha ocurrido nada mejor que hacer un ASMR a mi estilo empieza nuestro ASMR súper relajante y súper sensual de dilataciones sí de dilataciones habéis escuchado bien no pensaríais que iba a hacer un ASMR normal espero que mi voz os esté resultando realmente relajante porque esto solamente acaba de comenzar allá vamos relajante ¿verdad? ahora vamos a ir descubriendo las dilataciones y las dilataciones que tenemos dentro de la cajita no tengo donde coño poner la caja así que no sé estos estos dilatadores las flores son de arcilla polimérica y las bases de acrílico un poquito más de acrílico Que se me ha caído Uno de los dilatadores se me ha precipitado al vacío Uno de los dilatadores se me ha picado Uno de los dilatadores se me ha picado He seleccionado estos dilatadores porque los colgantes son de madera No se me ha picado Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo Espero que os haya gustado o que al menos os haya resultado curioso Suscríbete al canal si no estás suscrito y activa la campana para recibir todas las notificaciones Así te llegará un aviso cada vez que suba vídeo nuevo Déjame un like en este vídeo porque me será de gran ayuda Escribe abajo en los comentarios lo que te dé la gana Como si tan solo quieres pasarte a saludar Comparte este vídeo con tus amigos, con tu familia Para que conozcan de mi existencia Y que más se me olvida Ah sí, también sígueme en mi perfil de Instagram Que se llama igual que mi canal Arte de Carri Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo